...aquí en Mónaco Calzados, como saben son 12 las empresas que integran el círculo en esta oportunidad. Mónaco Calzados, Optisol, Creditel, Barraca Perroni, Tienda Multi, Electrolínea, El Turco Motos, Las Barreras, Jury Free Shop, Electromuebles, Supermercado de Ropas y Electrocentro. Como estaba anunciado, viernes 13, un día de muy buena suerte para los clientes de los comercios adheridos al círculo de compras Clientes Feliz. En la tarde de hoy vamos a sortear dos cupones, en esta edición tenemos un sistema acumulable de premios, o sea, van a haber dos ganadores, cada uno se va a poder llevar hasta 15.000 pesos y 5.000 son para 3.500 para la organización social que él elige al llenar su cupón y 1.500 para el funcionario que lo atendió. Así que hoy vamos a tener dos cupones sorteados, cada uno de ellos va a venir, se los va a presentar frente a un panel de Clientes Feliz, elige la letra, detrás de la letra está el valor que se va a llevar él. La organización social siempre se va a llevar 3.500 pesos y el funcionario 1.500. Y el cliente en esta primera oportunidad se puede llevar hasta 15, pero como es un sistema acumulable todos los meses va a ir aumentando, o sea que podemos llegar a un pozo realmente muy, pero muy interesante. Vamos, ya tenemos a una colaboradora por ahí para recoger uno de los cupones que vamos a extraer de aquí. Tu nombre, ¿cuál es? Melina. Melina, ¿Melina vino a comprar aquí a Mónaco? Sí. Bueno, muy buena suerte. Vamos a ver Melina. Patricia aquí va a elegir, va a levantar los cupones. Melina, levanta la manito Melina y el primer cupón que cae en su mano, a ver, uno solo, uno solo, vamos a ver. Uno solo. Ahí está. Vamos a ver Patricia de quién es, a quién pertenece el cupón. ¿Cliente de dónde es? Es cliente de Las Barreras, supermercado Las Barreras. Se llama Ana Heredia, vive en calle Ortega 574. Ana Heredia, entonces. Ana Heredia, vive en Agustín Ortega 574, la primera favorecida en la tarde de hoy con este sorteo de premios del Círculo de Compras Cliente Feliz. Vamos a ver, otro cupón, otro cupón para ver quién es el segundo favorecido. Vamos a ver, segundo cupón de la tarde de la promoción Círculo de Compras Cliente Feliz. Le vamos a dar a Patricia, el nombre es... El nombre es Delia Belén, vive en calle Rodó 983 Bis, y es cliente de Creditel. ¿Y la organización social? La organización social es Centro Abierto. ¿Y el funcionario elegido? El funcionario Elena. Bien, Elena, entonces, de Creditel se lleva 1.500 pesos, la organización social Centro Abierto se lleva 3.500 pesos, y Delia Belén se lleva entonces lo que va a ganar el próximo martes, cuando venga y se presente ante el panel de cliente feliz, va a elegir su letra, detrás de esa letra va a estar el valor que se lleva. Puede ser de 5 a 15.000 pesos. Que sumados los 5.000 que tenemos para organización social y para el funcionario, llegamos a 20. El mes que viene puede ser muy superior ese valor. ¿Es así? ¿Repetimos el número de los ganadores? La ganadora número 1, clienta del supermercado Las Barreras, Ana Heredia, vive en calle Agustín Ortega 574. Y la ganadora, clienta de Creditel, Delia Belén, vive en calle Rodó 983. ¿Tiene que pasar por acá? Bien, no, vamos a entrar en contacto con ellos, tenemos los teléfonos aquí, los citamos para el próximo martes, y ahí, con la presencia nuevamente de los medios de comunicación, vamos a realizar el sorteo y la entrega de premios. Cabe destacar que el sistema de premiación es con cheques compras, que son utilizados por los clientes favorecidos en los comercios adheridos al círculo, y lo utilizan así como efectivo. Gracias. 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 Gracias.